¡Bienvenidos al gran concierto de Elena! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Elena baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Un saltito y un pasito, despacito y aceleró Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto ¡Todos a dar saltos! ¡Elena baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!